por acá con el pica, un saludo pues los invito pues a que sigan al zarco en la página hey buenos fiera, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal el video del día de hoy me encuentro parchado con mi parcero nos dirigimos hacia Solocitlas, ya por allá en Envigao vamos a pasear con el pica y con todos los parceros de por allá en estos momentos estamos por acá parchados en un parque y ya más, salen para allá pues hey fiera, ya saben pues aquí Moro by Life y nada, para invitarlos a que apoyen mucho el canal se suscriban, les den muchos likes y compartan lo más importante de todo es que atiendan la campanita para más videos como aquí dice mi parcero, estamos parchados para acá en Envigao les invito a la mano, no se les gusta hey menos fiera, ya vamos para acá llegando acá hay que no, está un poquito lejito, los remelos y se ven hermano, esta es el trigo y se ven hermano, permiso que dice el prigo, que es el trigo permiso, se que como va la cosa dice el prigo, que dice el prigo muy relajado hay que no me parece lo que he visto Es el hotel que están organizando ahí. Allá es donde organizan las ciclas remelas. El hotel parcerá. Me hace molido. El hotel parcerá. Víctor, si es que de manito. El parcerá, por aquí dándole. Ahí tengo un montón de rutas para editar. Tienes en el bar, se llama en bomberos. Ahí está dándole que de bols. ¿En dónde? En bomberos. Ustedes en el bar. El parcerá, se me está acá. La vida, toda la vida. La vida. La vida. Vieras para acá con el pica. Un saludo. Los invito a que sigan al zarco en la página. Hay que llegar a 10.000 seguidores, muchachos. Eso es eso. Damos el apoyo de todos ustedes. El estilo. Un saludo. Un saludo. Uuuu. muchachos en este momento estamos por acá en camino verde una pista donde venimos mucho los parceros de envigado ya que allí se cruzan los carros entonces esta vida es sin salida muy mela para los piques muy fresca vamos a ver que sale hoy eso por la otra hacia arriba llega uno al salado donde todo el mundo va a tirar charco brutal en estos días tenemos que hacer un parcerito para allá hacer unos chorizitos y unas arepas bien elegante ah no como es esto y me pongo el agua a mi pa Hey, venados de Geralt, acá muy contento con el bolsito que me regaló el Pica, de verdad que yo cuando lo saco, genial, pero además que al gran del TNL, además de una buena detallión, que energía está, muy buena, muy buena muchachos, yo si los dejo pues porque me tengo que ir a hacer unas cositas, pero que les vaya bien allá en mi lado, que les vaya bien, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, estaremos otra vez por acá de nuevo y haciendo videos más cabrones, ya les ven pues, arriba de la buena, ahí está. Los bendiga los señores, está muy buena, 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 estamos hablando, muy buena, hey, bueno pues mi gente, acá ya vamos para Milán, es una pista que queda acá en el Vigado, donde practica el Vigado, son los consejos de por acá, y ya les vamos a estar mostrando el pecho.